Estamos meditando durante la semana el Evangelio de Mateo y estamos en un capítulo donde Jesús le nombra a los discípulos sus condiciones para seguirlo. El desprendimiento o la libertad que el discípulo tiene que tener para seguir a Jesús pasa incluso por eso que uno considera importantísimo, la familia. La libertad. Dentro del llamado que Jesús le hace a cualquier persona, a veces la familia se puede convertir en un obstáculo para el seguimiento. Cuando uno ve experiencias donde la familia se vuelve el obstáculo de aquel joven que quiere seguir al Señor, entonces hoy ante esta palabra Jesús invita incluso al desprendimiento de ellos. En este texto hay dos elementos que creo que es importante resaltar frente a la figura de los animales que aparecen ahí. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos. Todo eso son condiciones que atan o que instalan a una persona. La palabra seguimiento, te seguiré a donde vayas. El seguimiento no es para instalarse. El seguimiento en sí mismo, la palabra como tal, exige un ejercicio dinámico. Dinámico para poder estar en una permanente misión con Jesús. Por eso, seguramente, no lo dice el texto, lo podríamos deducir. Seguramente quienes miraban que aquellos que seguían a Jesús quizás se imaginaban que era una vida cómoda. Quizás se imaginaban que era una vida de instalación. Y entonces, Jesús saca esa comparación. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, dónde instalarse, dónde quedarse. Y por eso, en este primer aspecto, todo el ejercicio de discipulado que podemos hacer exige desinstalarnos. Exige a veces salir de nuestras propias comodidades para poder estar en una actitud presta para salir a la misión. Entonces, en la primera condición que ella aparece para seguir a Jesús es desinstalarse. Dejar a veces la comodidad, el confort, que a veces podemos caer. Y desde ahí, entrar en una acción libre, en una actitud disponible para poder hacer ese seguimiento de Jesús. A todos nos gusta la comodidad. Es buena, a veces. Y eso podría generar el confort de la vida espiritual, cuando muchas veces sentimos que Dios nos escucha. Sentimos que Dios está conmigo porque no tengo problemas, porque no tengo dificultades, porque las cosas van bien. Y a veces, a veces, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos adversos, podríamos reaccionar frente a esa comodidad en la que hemos entrado. Y entonces, cuestionar a Dios, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a los demás? Yo estaba bien ahí. Yo, yo te he servido todo el tiempo, madrugo para misa, hago el rosario de madrugada, y mira lo que me mandas. El confort espiritual en el seguimiento de Jesús es peligroso, porque nos podemos creer únicos, intocables. Nos podemos creer que estamos en este mundo, ya santos, y estamos estorbando para que otros entren en la santidad. Entonces, entonces, intocables, intocables. Entonces, cuidado, hay que, hay que desinstalarse a veces. Y esa desinstalación cuesta, porque uno busca siempre acomodar toda su vida, toda, toda, no solamente la vida espiritual, pero toda su vida uno busca acomodarla según los intereses que uno tenga. Entonces, es lo primero, si quieres seguirle al Señor, ¿qué capacidad de desinstalación puedes tener? De desacomodarte, de estar siempre en una permanente acción de salida con Jesús. Y la segunda, la segunda experiencia, es la conciencia de libertad. Ayer les decía, donde celebraba la Eucaristía, les decía, el desapego. Y, hay dos frases, ayer en el Evangelio de Lucas, ayer era, decía, le dice, sigue. Dice, pero primero deja ir a despedirme de mi familia. Y Jesús le dice, no sirve para el reino de Dios. Y el otro, déjame ir a enterrar a mi padre. Y dice, deja que los muertos se enterran muertos y tú vete. Este, el desapego. Nosotros vivimos aferrados a muchos apegos. La familia puede ser uno. Yo pienso, en este momento, en el apego que una persona puede tener cuando, hacia las personas, uno en las parroquias se apega a los sacerdotes. Y se va el cura y la fe se perdió. En la familia, pienso en aquella mamá apegada a los hijos, aferrada a los hijos. Y entonces, se casa el hijo, o se casa la hija, y está pendiente qué hacen y qué no hacen con él. Y entonces, es que mire cómo se lo entregué. Es que mire cómo salió. Y mire cómo me lo tiene. Cuento nada. Señora, si estuviera mal, al rato hubiera ido. Hace rato lo hubiese buscado. ¿Será que le gusta vivir mal? Entonces, los apegos, los apegos que muchas veces no nos dejan ser felices. Porque convierten el corazón en algo insaciable. Con nada está conforme. Porque en esta lógica que ponen el evangelio, los dos evangelistas, la muerte, ¿verdad? Todos los apegos en este mundo, tanto de personas como de cosas, todas esas cosas son pasajeras. Las personas pasan. Las cosas se acaban. Tienen un fin. Y entonces, por eso Jesús nos había dicho, creo que hace dos domingos atrás nos dijo, pongan su corazón en los bienes del cielo, no de los de la tierra. Porque los bienes de este mundo, dice, llega la polía, el clomejen, el dorín, los ladrones, y lo acaban. Entonces, en la dimensión del discipulado, el discípulo tiene que tener una total libertad para seguir. Y en esa libertad, no existen condiciones. No existen condiciones. Porque Jesús quiere hombres y mujeres libres para seguir. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús no tiene tiempo. Es constante. No es una cosa determinada. Es constante. ¿Se acuerdan cuando van allá los discípulos a, los envía, Jesús, en el Evangelio de Lucas 72, y luego regresan, dice, contentos por todo lo que habían hecho, y Jesús les dice, vamos a descansar. Y cuando cruzan el lago, al otro lado los están esperando de nuevo. Me dice, no tenían tiempo ni para comer. Porque así es la misión de Jesús. Voy a decirlo así sin que suene dura. Es inoportuna a veces. La necesidad es inoportuna. No tiene tiempo. Por lo tanto, ante la inoportunidad de las necesidades del pueblo, de la comunidad, de la iglesia, se necesita hombres y mujeres que estén prestos para eso inoportuno. Que no digan, que no digan, voy a poner un ejemplo. Mira, tengo un pariente enfermo. Ah, pero es que no tengo tiempo en la agenda. Dígale que se espere. Señor, el problema no es. El problema no es él. El problema es la enfermedad que tiene. Es así no espera. La necesidad de la comunidad, la necesidad del hombre, del necesitado de Dios, es inoportuna. No tiene tiempo, no tiene horas. Puede llegar y puede acabar. Y por lo tanto, el discípulo, el discípulo de Jesús, el mismo Jesús, no puede ser una persona que sea atado al tiempo, atado a la agenda, atado a circunstancias de la vida. No, tienen que ser libres. Y en esa libertad es la que, si ustedes se dan cuenta, es la que el pueblo de Dios reclama siempre. Siempre reclama. Donde espera que el sacerdote sea también libre y esté pronto, presto a servir a una comunidad para la cual fue llamado. Donde un cristiano que se pone en el servicio dentro de la comunidad también tiene que tener una total libertad para poder seguir a Jesús sin ninguna condición. De hecho, esos obstáculos que a veces cuesta dejarlos porque los podemos justificar también, son los que a veces nos impiden. Seguir a Jesús con radicalidad. Obstáculos, no solamente, aquí aparece el tema de la familia, el papá, pero pueden aparecer otras circunstancias que nos dejan aferrados a ellos. Obstáculos, que la economía, que uno, bueno, a nosotros vienen muchos jóvenes aquí, al minuto de Dios, tocando las puertas de la casa de formación. Y lo primero que preguntan es, ¿y cómo es aquí la vida? Entonces, bueno, les explica. Ah, pero algunos, no todos. Algunos dicen, ah, pero yo tengo a cargo a mi mamá todavía. Cómo será el tema, si hay algún recurso para poder seguir ayudándole. Si hay algo. Todavía se puede ver esta realidad como un espacio donde yo puedo generar recursos. Para, para, para suplir mis necesidades. No. La gente que dice, lo ven a uno y le dicen, oh, yo quisiera ser como usted, padre. Y uno le pregunta, ¿cómo? Yo veo que usted no tiene ninguna necesidad de nada. Usted no tiene problemas. Usted no pasa por nada. Y entonces, y les pregunto, ¿cuál es tu punto de referencia? Pues no tiene hijos, no tiene mujer, no tiene suegra, no tiene nada de eso que le esté quitando la paz. Como a nosotros. Bueno, en eso puedes tener razón. Pero, pero las dificultades, las circunstancias, los problemas en la familia, todo eso llega. Y, y es ahí donde, donde uno tiene que tener la libertad para todo, para todo. Y entonces, tiene que apasionarte este seguimiento de Jesús. Para poder trascender esas circunstancias que a veces puedes tener en la vida. Vamos a pedirle al Señor entonces, si ustedes y yo queremos seguir siendo discípulos de Jesús, que nos regale, primero, una capacidad para poder desinstalarnos. Segundo, que podamos tener una capacidad de ser libres. De vivir la libertad como una gracia de Dios. No como, como una actitud donde yo haga lo que se me dé la gana. Sino como una gracia de Dios para seguirlo al Señor sin ninguna atadura. Y para estar presto al servicio del más necesitado. Vivir esa libertad. Y puede ser que el necesitado esté dentro de tu casa. Puede ser que esté a tu lado. Que tengas esa libertad para servirlo. Que tengas esa libertad para entregar la vida allí. Pidámosle al Señor entonces, que nos ayude a ser discípulos, asumiendo las condiciones evangélicas. Amén.